La historia de amor entre la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, cada día se acerca más a su fin. Una vez que se concrete el tan polémico divorcio, lo vivido entre ambos quedará para la historia, aunque muchos aseguran que para la hija del rey Juan Carlos se tratará de un tema difícil de olvidar. Según una nota de Salsa Rosa, esta tarea de pasar la página ha sido más sencilla para el ex deportista que para la hermana del rey Felipe, y esto obedece a una especial razón, la infanta Cristina todavía podría tener algún interés sentimental por él. Para darle sustento a esta idea, el portal informativo realizó algunas reflexiones sobre su comportamiento en toda esta polémica. La segunda oportunidad que Iñaki Urdangarín le negó a la infanta Cristina. El medio de comunicación aseguró que la infanta Cristina siempre buscó medios para lograr una reconciliación entre ellos. Pero esta iniciativa no prosperó y destacaron que siempre tuvo esta idea en mente, a pesar incluso de la infidelidad que descubrió en el padre de sus hijos. Aseguraron que en varias oportunidades la integrante de la monarquía le pidió a Iñaki Urdangarín que regresara. Ella estuvo dispuesta incluso a olvidar todo lo que había hecho el ex balonmanista con tal de que volviera con ella, mencionaron como parte de su reacción para no perderlo, pero sin obtener ningún resultado. La historia de amor de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín no solo estuvo afectada por la presencia de Ainhoa Armentia, la actual pareja del ex duque de Palma, sino también por otros eventos que dañaron mucho más su relación y su imagen como pareja. Su matrimonio se empañó una vez que Iñaki Urdangarín estuvo involucrado en el caso Noos, hecho por el cual terminó privado de libertad y en la necesidad de que se trasladaran a Ginebra para disminuir el impacto del escándalo que todo este asunto ocasionó ante la opinión pública. Los otros intereses de la infanta Cristina En medio de la dura realidad de su divorcio, la infanta Cristina no ha dejado de tener presencia en actividades sociales, y en las que son de interés para sus hijos. Recientemente, se hizo presente en un partido de balonmano de uno de sus herederos, Pablo Urdangarín, y se la vio muy cariñosa, brindándole todo su apoyo.